¿Para qué lugar del mundo nos vamos? Portugal. Debe ser lindo, me gustaría mucho conocer Portugal. Sí, no lo conozco. Debe ser muy lindo, debe ser muy lindo. ¿Qué hay en Portugal? Un montón de cosas. Lindas todas. Y hoy vamos a conocer una que es muy extraña por la creación, por la naturaleza de su invención, el por qué. Vamos a conocer la puerta más angosta del mundo. Y cuando usted se entere por qué la hicieron, o para qué la hicieron, se va a sorprender. La puerta más angosta del mundo. Vamos a ir a Portugal, muy cerca de las playas que se formaron frente al océano Atlántico. Se encuentra el monasterio de Alcobaza, que es ese que estamos viendo ahí. Si bien este templo tiene 845 años de edad, qué hermoso, la mayor curiosidad es que en su interior se encuentra la puerta más angosta del mundo. Quienes desconocen su historia imaginan rápidamente que es una puerta de un armario o que es extremadamente estrecha como consecuencia de un error de diseño. Ya la vamos a ver. Pero, mirá. Ay, qué chiquita que es. Pero, gracias a intensas investigaciones, se comprobó que el único fin de construcción fue intentar, escuchá esto, eh, que los antiguos monjes de ese lugar pudieran adelgazar. Ay, no te puedo creer. ¿Por qué? Sí. Porque esa puerta, ¿a dónde va? Como la gula es uno de los siete pecados capitales, el abad del templo solicitó construir una estrecha puerta de 2 metros de altura por 32 centímetros de ancho. Mirá, este hombre, por ejemplo. Claro, claro. No, no puede pasar. No. ¿Por qué? Ya que es la única, la única puerta de acceso... ¿A dónde? A la cocina. Ah, no, muy bien pensado. Entonces, claro. ¿No? Entonces, claro. Como los monjes tenían prohibido comer en otro lugar del templo que no fuese la cocina, iban a tener que mantener una figura delgada para poder pasar por el pequeño acceso. El hecho de que los monjes de este monasterio de Alcobaza tenían sobrepeso por tener el... No era casualidad que tenían sobrepeso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era... En este templo era conocido en el mundo por tener una de las mejores cocinas del mundo. Ah, o sea que claro. Sí, que cocinaban como los dioses, entonces comían bien. Los monjes se dan unos banquetes. Pero claro, según los planos... No podían pasar por la puerta. No, no podían pasar por la puerta. Según los planos antiguos, la institución que se había fundado en el año 1178... ¡Qué maravilla! Tenía una cocina gigantesca donde los monjes, que eran agricultores, preparaban platos exquisitos a partir de lo que habían cultivado. Y como si esto no bastara, también habían construido un canal especial mediante el cual desviaron el curso del río para poder pescar la cantidad de peces que necesitaban sin salir de la cocina. No, 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 no te puedo creer que... Hacían todo ahí los tipos. Mirá esa imagen de las comparaciones... No, es tremendo. ¡Es tremenda! Aunque la puerta más angosta del mundo sigue emplazada en el mismo sitio que se colocó hace tres siglos, hace muchos años ya que la normativa de adelgazar para comer quedó prohibida. Es decir, que a partir del siglo XIX, Portugal anuló todas las órdenes religiosas de estas características. Entonces, el pequeño acceso de madera quedó como un recuerdo del lugar. Sí, muy atractivo. Y con el correr del tiempo, claro, adoptó una faceta solamente turística. Sí, claro, es que llama la atención. Es muy original, o sea, nunca había escuchado esta historia. Pero qué maravilloso. Yo te juro, a mí me sorprende la creatividad, ¿no? Sí, mirá. La imaginación de la creatividad. Por más prohibición que ponga, la tentación siempre te va a ganar. Es así, 30 centímetros. Claro. No cualquiera pasa. Ya sé. La única puerta que conduzca a la cocina, la voy a hacer finita, el único lugar donde podían comer era dentro de la cocina. ¿Querés comer? No tenés panza. Entonces. ¿Querés comer? A bajar la panza. Y se ve que le dio resultado. Y sí, porque se nos... Seguían cocinando. No, es tremendo. Seguían cocinando y seguían comiendo. Qué graciosa. Es muy graciosa. Estuvo muy buena la historia de hoy. Me gustó. Sí, estuvo buena. Me re gustó. Por lo menos original. Sí, en re. Gracias. Nos vemos en un rato. ¿Vos pasás por los puentes de 35 centímetros? Yo sé. Ah. Y paso así, mirá, de frente. Ah, pa. Sí me gusta. No achicarse. No, porque el perfil, la nariz me pega en el marco, entonces no. No es por la panza. No, es la nariz. No, es la nariz. Bueno, bueno. Yo como que también te haría... Mire, ahí estoy yo. Buena como lo empujan al señor. Bueno, gracias por la historia. Te lo digo. Gracias, y'all. ¡Gracias!